Pues el camino de Santiago comenzó con un poco de significado religioso, la verdad. Es una peregrinación hacia la que se considera la tumba de uno de los apóstoles en Santiago de Compostela y es una de las principales peregrinaciones católicas en el mundo. Pero yo creo que a día de hoy, si bien el significado religioso se sigue manteniendo para muchas personas, la mayor parte de la gente que lo hace no valora tanto el significado religioso como el proceso personal por el que pasa a la hora de hacer el camino. Son muchas etapas, muchos kilómetros que puedes hacer solo o acompañado, pero es un proceso personal muy interesante y de contacto con la naturaleza y obviamente tienes mucho tiempo para pensar a lo largo de todos los kilómetros y eso es lo que mucha gente valora.